Fuego, ese es el clip Hola, hola, ¿qué tal amigos? Saludos y sean bienvenidos a esta nueva edición de Hablando Drums Temporada número 2, yo soy Javi Vanegas, Javi en la batería o Xavi para todos los amigos Si usted no sabe yo por qué digo temporada número 2 es porque antes del 2 hay 1, ¿no? Si, un poco estúpido yo, ¿no? Pero bueno, antes de esta temporada se hicieron unas entrevistas a bateristas fenomenales Ustedes los van a ver por aquí colocados Algunos de ellos, Brandon Buckley, Víctor Indrizo de Alanis Morissette Pablo Bernal de Carlos Vives, Italo Lamboglia, José Uriza, Guasmo Huerta de Chino Nacho Titi de Maluma Dani Botello de Alex Campos ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, un montón ¿Quién más? ¿Quién más? José Javier de Vacilos Bueno, un montón, un montón Es que fueron tantos que se me escapan Tony Zuccar fue uno de los últimos Bueno, tremendas entrevistas, todas de una hora Todas fueron en vivo y en directo Tremendo contenido que usted se va a poder delitar Vaya, chequéeselo uno a uno Mejor dicho, va a aprender muchísimo a batería Cosas que no explican ni en la universidad Con eso les digo todo Entonces, volviendo a lo que vinimos Bienvenidos a esta nueva temporada de Hablando de Drones Temporada número 2 Yo sé, me repito, hablo de más Pero bueno, para que quede la idea clara Vamos de una vez a lo que vinimos Creo que ya estoy repitiendo Debería empezar, productor Empiezamos, es que no sé, porque me equivoqué Que siga, que siga, que siga Muy claro el tiempo, entonces bueno, sigamos Eso, hablando de todo y nada Si no lo ha hecho aún, suscríbase a este canal Javi en la batería, aquí en YouTube Javi.batería en Facebook, Instagram y TikTok Envíenme las sugerencias de los bateristas Que ustedes quieren a que yo reaccione Analice, opine, dé mis comentarios Mis opiniones, entonces Más que bienvenidos, aquí en los comentarios Déjelo ahí, con el link Con, bueno, todo lo que ustedes quieran decir ahí Hablando de sugerencias Andy Rivera, Andy hermano Muchísimas gracias a ti Por todas las sugerencias que me envías Me escribe también en Instagram Me escribe en todo lado Andy Muchísimas gracias hermano Por tu apoyo, por tu amistad, por todo Y me dijo Javi reacciona a Giovanni Figueroa Giovanni Figueroa A mí me sonó el nombre Giovanni Figueroa Entonces mire el video Así como de preview Y sí, entonces vamos a cambiarlo acá Es el baterista de Ricardo Arjona Aparece Y esto, este video en específico Es un drum cam que parece que hizo en vivo Y fue en Los Ángeles en 2013 Digo parece porque todavía no he visto el video todo Eso fue lo primero que vi Fue ahí lo que ustedes están viendo Entonces Tiene 630 y pico mil visitas Lo subieron en 2013 Entonces pues vamos a A por ello de una vez Agradeciéndole a todos ustedes Por su apoyo Por su cariño Y por aguantarse hasta este momento Entonces vamos a a por ello Y aquí fue Histórias de Taxi Claro que no con esa canción Uno de los hits, hits, hits de Ricardo La clave ahí Qué sabor Qué bien Qué bien, qué bien Giovanni ahí El sabor La calidad de baterista Se le notó en estos cuatro compases Esos feels Suenan totalmente impecables Y la clave ahí Esa parte está Como la complementó Tan chévere Con toda la banda Exquisito Fenomenal Qué bien Y la clave ahí Todavía no Creo que Si no estoy mal Ricardo Arjona Tiene un El escenario en vivo Él tiene los músicos Bueno, no sé Si esto fue El tema del elevador Que estaban todos Como un elevador Pero me imagino Que él está en la parte de arriba Entonces Arjona Está aquí abajo Y los músicos Están por allá arriba Entonces por eso Él ni se preocupa Por ponerse lindo O ponerse cadenitas Nada Porque realmente Realmente nadie lo ve Una pena Para uno Baterista Para él Súper relajado Porque está en gorrita Relajada Así sale a comerse Los tacos en la esquina Y nadie se da cuenta Que es el baterista de Arjona Pero él la está pasando De Madre Opa ¿Cómo fue ese redoble? Así La clave acá Con dobles Lo que un timbalero Estaría haciendo En la cáscara Lo está haciendo En el hi-hat Entonces él está buscando Esos sonidos Creo yo Esos sonidos Que se parezcan ahí Porque hay otros Bateristas Que lo harían En la cáscara Del toma Pero ya quedaría Muy abierto Entonces Ahí en el hi-hat Perfecto Sigamos No me extrañaría Para nada Que él es un timbalero También así De otro mundo Como Como el timbalero De Marc Anthony Que se me escapa el nombre Se me escapan todos los nombres Pero Que también es un increíble Baterista Ya se me vendrá El nombre De ese timbalero Pero sí No me extrañaría Que O sea Es un baterista Tan completo Que toca Excelente la batería Excelente la percusión Excelente todo Y lo mezcla ahí Porque pues Obviamente En un set de Arjona No se toca mucho timbal Y todo eso Entonces Pues para qué Llevar un timbalero Pero él está haciendo Esa función De timbalero En una canción Que ahorita se va a volver Rock Me imagino Esos golpes Están seguros Pero esos manes Están ahí Tureando O sea La seguridad Es a full Fenomenal El tumbado Ese Bajista También va ahí Súper Es que es un músico Lo digo Es un músico Muy pro Ahora me dijo Por un tipo No caiga usted Por amores Debe de levantar Su pelín Cuente con un servidor Si lo que quiere Es vencer Mi beso Bien El grupsazo ese ¿No? Lo hace a uno Bailar acá Qué filzazo No Qué calidad Qué calidad Baterista Qué bien Genial El tramacazo Que le metió Al mumbo Yo lo sentí Por allá Hasta que él Se movió Le da con un sabor Afinar los tomes No sé No sé por su facha Me sonreía en el espejo Y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Qué brutal ¿No? Con el espejo Empañado Me dijo Doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par De tequila Para que describir Lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir Que le besé hasta la sombra Son un par de chica Y se sentaba de lado Y se sentaba de lado Son unos HHX ¿No? Unos Evolution Suenan fenomenales Y la cualidad Como lo reconoce Bueno además Que dice HHX Pero pensaba La campanita así como Más oscura El finish brillante Pero suenan El sonido Yo los tengo Entonces suenan Como oscuros Pero al final Brillan Y es que son fenomenales Porque uno les da Y como que al final Como que van así Como que hacen una curva así Genial esos platillos Y suenan fenomenales Entonces Y explotan Explotan lindo No son como Ya No Explotan Son muy El sonido De esos platillos Es muy muy bueno Y ese tiene que ser 918 Y el de acá 1117 Y no me extrañaría Que sea lo mismo El Evolution Explosion Porque suenan fenomenales Esos dos platillos Y el de allá Sunrise ¿No? Parece evidente También HHX La clave ahí Súper Qué buena combinación Yo que A mí me encantaría Tocar así el latín Yo no lo toco Ni una tercera parte Como lo toca Pero lo sé apreciar Y sé qué es lo que está haciendo ¿No? El bombo Por lo general Cuando uno toca el latín En tumbado O tipo Tipa Sería ¿Cierto? Pero este tipo Está haciendo otras cosas Entonces Está apoyando el bajo Muy muy chévere Y esa combinación Que hizo ahí ¿Sí ven? Todo Sabrosísimo Y eso tiene Y eso tiene Eso tiene Eso tiene Si usted no toca latín O si usted lo toca Y sabe a lo que me refiero Sabe que eso tiene Un buen tiempo Y una independización ahí Porque Tienes la clave aquí Aquí estás haciendo la cáscara Haciendo el backbeat Y llevando el bombo Y tratando de pegársele al bombo Al bajo Genial Brutal Eso es lo que la gente A veces En Instagram No comprende ¿No? Que un groove De estos Tiene Es más difícil Yo creo Que un chop Que sea una combinación So El chop El chop El chop ¡Wow! ¡Uy! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Fuego! Todo Sí, chévere Sí, también tiene su cosa Pero estos grooves Son chiqui Que suene así Tan comprimido Y tan lleno Y eso no es No es que el ingeniero de sonido Le colocó ahí el trigger No, no, no Todo esto viene del baterista De lo que sale aquí Compadre La sabrosura Y eso que esta es una canción Entre comillas No tan difícil ¿No? Me imagino que este tipo Con otra De las canciones De este loco Se Mujeres Una vaina Sí, se debe ir Pero a la estratosfera Pero así Así nomás Estamos viendo La calidad del loco este Qué sabor Sucre Que cosa Aquí viene Que buena figura Con seisillos Bacanísimo que él tiene el bajista O sea, aunque él está una parte arriba Y como aislado de la banda Pero tiene el bajista Lo puede ver Y se nota que la comunicación visual está ahí súper presente Porque tanto el bajista mira para arriba Como la mami mira para abajo Y se vuelven uno Que es la idea de un bajista y un baterista Que sean llaverías Y suenen como una roca A ver si revienta cuánto le queda este video Un par de minutos Y claro También el percusionista Toda la base percutiva Más el bajo Tienen que ir así Unas llaves pero full Y esos manes van Ahí Amarraditos A donde va uno o al otro Y se siente Obviamente estamos escuchando El bajo más arriba Porque esta debe ser la mezcla del man A ver Que se abra Vamos a ver Dame algo Dame fuego Dame fuego Dame el clip para Instagram Por favor Fuego Ese es el clip Ese fue Tres Bien Buenísimo Buenísimo Y los aplausos que se escuchen Y vamos de nuevo a mis comentarios finales Los comentarios finales Comentarios finales amigos damas y coñeros Estamos hablando de Giovanni Figueroa Baterista de Ricardo Hanna Este fue un concierto en vivo en el 2013 En Los Ángeles Genial Tremendo sabor Tremenda frescura Tremendo Bum Cojones Para darle ese bombo Quedé muy satisfecho con su interpretación de esta canción Cosas para resaltar Muchas Independización a full El sonido Genial También sus dinámicas El tiempo que manejó La disciplina Porque aún al final Cuando se estaba abriendo toda la banda Y podrían enloquecerse Hacer los chops de Instagram No, el tipo se mantuvo en su O sea, yo quería Yo le estaba pidiendo Dame, dame ese feel El chop Que la gente Va a decir Listo para Instagram Pero no El tipo se mantuvo Concentrado en lo que tenía que hacer ¿No? Por eso Por eso Y lo reitero Por eso estos tipos Están en tour Por eso estos tipos Son profesionales Por eso estos tipos Están donde están ¿No? Porque Son geniales Son profesionales Son excelentes músicos Ah Y además que Aunque si había un percusionista Pero él estaba Haciendo el rol De timbalero Al principio ¿No? Sustituyendo la cáscara Por el hi-hat Genial ¿No? Que otro baterista Díguese Voy a llevar un timbal ahí al lado Y hago la del timbal Muchos bateristas cubanos lo hacen Y bueno No cubanos Pero Todo el mundo O sea Trata de hacerlo El mismo El mismo de Marcante Ahora si me acuerdo el nombre De este loco No me acuerdo Pero Y es que lo tengo en la punta de la boca Pero bueno Estamos hablando De Giovanni Figueroa Giovanni Genial Genial Los aplausos Si de pura casualidad Estás viendo este video Hermano Pues muchasimas gracias Y Genial Todo Como lo haces Como tocas Gracias por compartir Todos los videos Así nosotros Podemos Pues verlos Y aprender de ellos A mi me encantaría Tocarme este tema Tal cual Como tu lo tocaste Porque suena Con una sabrosura Una frescura Y los fills Fueron en punto ¿No? Brum De acá Y Cuando metió ese bombazo Ahí Hasta él se levantó Porque le salió del alma ¿No? Brum Me emociono Me emociono Si claro que me emociono Porque son Son bateristas Que le llegan a uno Del corazón Y uno dice Si, si Yo quiero tocar Con ese mismo sabor Y esa misma frescura Y tener esa misma ¿Cuál es la palabra? Como Disciplina ¿No? Es como El tacto Para tocar Ese tipo De canciones Hay que tener un tacto Él se la sabe Todas Pero Es un tiempo Y un momento Para todo Y el feel Y el El tacto Para tocar Esa es la palabra El tacto Para tocar Genome Fenomenal Genial Fenomenal Exquisito Excelente Los aplausos Que se escuchen Así llegamos Al final De este video Amigos Damas y caballeros Gracias por estar Aquí conectados Ya lo saben Si no lo han hecho La sugerencia La invitación Es a que se suscriba Aquí en YouTube Javi en la batería Facebook Instagram Y TikTok Javi punto Batería Muchísimas gracias Por estar aquí conectados No olviden Colocar sus sugerencias En los comentarios Y que hacemos Para el episodio Número 100 Muy importante Entonces Nos vemos en una próxima oportunidad Como siempre les digo Gracias por mucho Y perdón Por tan poco Bye Chau Chau